hola vamos a hablar de aquellos productos que clásicamente los hemos concebido para una función pero que pueden tener varias he cogido como ya veis estas barras de labios en tonos que tiene como base el rojo fijaos aquí tenemos un tono que es un niño ojo suave pálido mezclado con marrones y cálidamente como yo digo pálido luego tenemos aquí otro que es un niño más oscuro más oscuro pero no sé si sois capaces de advertirlo pero tiene como una especie de nácar y tenemos un rojo clásico vale que es nuestro rush and red es un rojo amagentado y eso significa que tiende hacia los rosa y no a los naranjas y aquí tenemos un rojo sangre aquí por contraste y por la luz no lo vemos muy bien pero me voy a hacer aquí una rayita vais a ver es un rojo sangre pero es un color suave todo este colorido sirve para los labios evidentemente pero sirve también para las mejillas hay fórmulas desde lo absolutamente fijo a lo liviano y frágil cada uno tiene unos beneficios estéticos cada uno va a exhortar de nuestra aplicación efectos increíblemente distintos así que por ejemplo mejillas enrojecidas enrojecidas para emular pellizcos que no han sucedido nunca me parecen divinos news que pueden acompañar en mejillas y labios en una especie de composición mejillas labios absolutamente equilibrada y monocromática perfecto luego tenemos estas fórmulas más fijas estos este esta fórmula es powder kiss liquid lipstick o sea labios empolvados en una fórmula líquida pero tiene larguísima duración cuidado porque es una fórmula absolutamente novedosa que tiene el tacto de un bálsamo una pigmentación mediana transparente pero una altísima fijación si tenéis una barra de labios marrón podéis perfectamente utilizarla como base para luego aplicar los vuestras sombras de ojos o simplemente para llevarlo un pequeño truco si os maquilláis por ejemplo vamos a hacerlo aquí los maquilláis por ejemplo con un mirad este color que es un tono vino y vamos a hacer un pequeño color de esto puede ser aplicado en mejillas labios y ojos pero vamos a dejar que sean mejillas y ojos como un elemento novedoso porque ya para los labios está diseñado permita que veáis lo bonito que es pongo un poquito aquí no sé si lo vemos vale lo difuminó y ahora voy a aplicarle encima hyperreal glow que son un trígono de tres iluminadores que tienen como base un nácar dorado y esto lo vamos a aplicar con una brochita suave vamos a tomar el mediano fijaos que lo voy a poner encima mira no sé si somos capaces de verlo pero qué maravilla lo veis y esto puede ser esto es súper fijo porque los pigmentos nácares han absorbido parte de la pigmentación de la pero la parte de las bases fundentes que son las que quizá duran menos pero recordar que este producto es un producto fijo pero esto lo podemos hacer extensible a las barras de labios espero que os haya gustado nos vemos pronto